Carnavales Ay, Chile yancito, mis que callecito Ay, Chile yancito, mis que callecito Somos su aguante, ay, corazoncito Somos su aguante, ay, corazoncito No puedo creer, así debe ser No puedo creer, así debe ser Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer, hasta amanecer Tuzuricuich, Tuzuricuich, chorizas Carnavales, chistenga, yo fallasta Tero, tero, teros, domilajastero Tero, tero, teros, domilajastero Pango mayatayo, no hay corastero Pango mayatayo, no hay corastero No puedo creer, así debe ser No puedo creer, así debe ser Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer, hasta amanecer Esa, 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 esa Hay carnavales, chistenga, yo falla Hay carnavales, chistenga, yo falla Así debe ser, no puedo creer Así debe ser Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer, hasta amanecer Hay carnavales, hay carnavales, chistenga, yo falla Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer, hasta amanecer Conoce nacer hasta amanecer